Directamente de Culiacán, Sinaloa, tomando con whisky, morritas, andro y desmadre. Twins Culiacán presenta el movimiento más enfermo del mundo. Parteles subidos en la ronda, el rayo comanda el rey de cabeza. Choco la calla, su voz, su voz, y parteles subidos, y calla por su quiera. Choco la calla, su voz, y parteles subidos, y parteles subidos, y parteles subidos, y parteles subidos, y parteles subidos. A ver, pásame la silla de su cuenta. Arriba uno de Marisco, y otro de Michoacán, viejo. ¿De dónde? Arriba Michoacán, paréntese. Arriba Michoacán, paréntese. Solicito, viejo, ya, marido, ya, me ha quedado. Nos quedamos, viejo. Dale a San Francisco. Vamos a esperar, gente. Siento, viejo. En la ponte a, viejo. Espero que sea tonto. Ordeno a la pandemia. Tanto, viejo. Vamos a esperar, gente. Siento, maravilloso. Tenemos que estar dando en la ponte a la ponte a la ponte. Tanto, cabrán, son de la ponte. La ponte a la ponte a hacer, que sea theatre. Lo que sea chiara es como paciente. Peleaban los gallos, bailaban caballos, tronaban los cuernos, tocaban la banda Tres de la tarde, la fiesta